¡Sinado en su casa! Gabriel Guitzo tenía 60 años, ingresaron delincuentes y de manera violenta le dispararon. Cinco veces lo mataron y su mujer está grave. Inexplicable la hazaña. Es verdad que él bajó armado y una de las armas se le trabó, pero a partir de ahí le dispararon y lo apuñalaron y a su mujer la apuñalaron tantas veces que incluso le hicieron perder un ojo. ¿Qué hay detrás de este crimen horrible que sucedió en Merlo? Les vamos a contar los detalles en América Noticias. La salud de Fito Paez. En las últimas horas se conoció que fue intervenido quirúrgicamente y si bien fue una cirugía programada, todos estamos al pendiente de su salud. Claro, porque una operación de tiroides siempre hay que seguirla de cerca, Dani. En un momento de éxito absoluto, Fito Paez fue intervenido ayer quirúrgicamente. Había mucha información, algunas confusas, por cierto, porque se hablaban de una internación de urgencia en el sanatorio Otamendi. Aquí en América Noticias te vamos a contar de qué se operó, cómo fue esa operación y en qué estado se encuentra hoy, por supuesto, Fito Paez. Y vas a escucharlo directamente a Fito contando sobre esta operación. Y hay un barrio dividido por elegante. En las últimas horas el cantante declaró y dijo que él no secuestró a nadie, que quería hablar de macho a macho, pero todavía hay muchas dudas. Sí, parece que él quería hablar de macho a macho, pero la otra persona no solo lo interpreta como un secuestro, sino que también lo interpretó la justicia. Y ahí es donde se complicó la cosa para elegante. Pero todo esto sucedió en el mismo barrio donde vive ahora la madre elegante, de donde es él, y es el barrio centenario de General Rodríguez. Ahí está trabajando Ale Pueblas. Polo, pelea de vecinos. Pelea de vecinos, prácticamente lo que sucede. Nosotros en exclusiva a una semana de la denuncia en contra del cantante, vamos a hablar con las familias que lo denunciaron. Sí, porque son dos familias que lo denunciaron, dos personas figuran en ese nombre, una manzana y vecinos. Por eso es, en un ratito nada más, es terrible el testimonio que vamos a tener con la familia. Y también estamos allí donde está detenido en su cuarto día elegante, una campe para bancarlo, Martín Rojas. Así es, Mariana, un motorhome que han traído los seguidores, los amigos de elegante. Y como pueden ver, fíjense, una mesita con comida, algunas sillas, y esta camioneta que tiene las comodidades como para poder pasar todos los días mientras elegante esté en esta fiscalía de Quilmes. En algunos minutos va a hablar Claudia, la mamá de elegante que está dentro de la fiscalía, a ver si pudo ver a su hijo. Y también está Maxi Broder, su representante, que está pidiendo que liberen elegante, porque esto no tiene nada que ver con lo que fue la denuncia por parte de los vecinos del cantante. Desde hace tiempo los vecinos de Constitución vienen denunciando la cantidad de bunkers de venta de cocaína y de pasta base que hay, pero ahora se agrega un giro más a estas denuncias, y es la venta de chicas trans que están vendiendo en la calle. Nosotros no podíamos creer lo que decían y fuimos con nuestras cámaras ocultas y lo registramos. La consulta, ¿bajo tenés? Bajo. Cerca. El alto-nudeo está en aumento hace mucho tiempo en la Ciudad de Buenos Aires, en la Argentina. Yo diría que es parte de una fábrica de marginalidad. Las mujeres trans, transas, que distribuyen la droga. Lo que pasa en Constitución se está dando en muchos lugares de la ciudad. ¿Cómo voy a trabajar en la calle? ¿A vos qué te importa cómo vas a trabajar? Pórate en la calle como yo. Pórate en la calle como yo. Y ahí lo verás. Y fue asesinado en su casa esta madrugada el empresario Gabriel Itzo, de 60 años, que junto a su esposa trataron por todos los medios de evitar que fueran asaltados. Pero los delincuentes de manera brutal lo asesinaron de cinco disparos y a su esposa la apuñalaron donde perdió un ojo y está en el hospital Evita con riesgo de vida. No se entiende por qué tanta hazaña, porque podrían haberse fugado después del tiroteo. Hay algo que no cierra en este relato. Entraron por una ventana que no tenía rejas. Y esto sucedió a las 4 y 20 de la mañana con el correr del día. Martina se fue, digamos, viendo que después de la conmoción los detalles eran aún peores, porque la mujer fue apuñalada, incluso apuñalada y perdió un ojo. La brutalidad con la cual estos cuatro delincuentes atacaron a esta pareja, sinceramente, en una entradera, en una casa, no se suele ver. ¿Cómo es la secuencia que tiene reconstruida la policía? En base al testimonio de Silvana, que en estos momentos está peleando por su vida. Los cuatro delincuentes ingresan por una ventana sin rejas, que es como una especie de estudio donde hay un escritorio, un velador. Rompen la persiana e ingresan. Ante esta situación... Muy linda casa, ¿eh? Es un chalet muy importante, porque ellos son una familia de clase media alta, o clase alta, te diría, porque el padre de ellas era dueño de una empresa que hacía acoplados. Una empresa muy importante que luego le vendió un predio en pago. Sí, es el apellido de ellas, Silvana Petinari. Petinari es la empresa de coplan. Los Petinari tenían una empresa muy importante que después terminan vendiéndole ese predio a un supermercado, que hasta inclusive hace cines ahí, o sea, tenía un predio muy importante. Los delincuentes ingresan e Itzo, que es la víctima, escucha el ruido y baja con una pistola. Saca de la mesita de luz una pistola. En el pasillo que da del comedor a la cocina, se produce un tiroteo, hasta que en un momento, lamentablemente, hay que decir a esta altura, a la víctima se le traba el arma. Cuando se le traba el arma, ya no había mucho para hacer, porque los delincuentes estaban totalmente jugados. Ellos lo balean, le dan cinco disparos, uno de ellos le pega en la cabeza, y lo más increíble de todo es que después ese cuerpo, que fue encontrado boca arriba, con el arma trabada al costado, tenía además puñaladas. ¿Qué quiere decir eso? Lo asesinaron a balazos. Y después lo apuñalaron. Y después apuñalaron el cuerpo. Ahí está el detalle de la persiana, lo que nosotros... La persiana. Una persiana de madera, eso se llama persiana barrio. Barrios. Es un sistema de persiana que, al no tener reja, la forzaron. La forzaron y entraron. Al ver esa situación con Itzo, o al escuchar, baja Silvana Petinari. Silvana Petinari ve esa situación, y escuchen estos detalles porque parece una película de terror. Comienza a correr por toda la casa, y los delincuentes la persiguen hasta que la agarran, la atrapan, y comienzan a cuchillarla. Más de siete cuchillazos y balazos. ¿Por qué? Porque pensaban que podía reconocer alguno. Es una pregunta. ¿Por qué si se podrían haber ido? La balean dos veces. ¿Robaron algo? Sí, robaron cosas de valor. Pero a ella la impactan dos veces la bala. Una de ellas en el óvulo del ojo, que es la que le hace perder un ojo. Ah, porque ahí la información era confusa, porque decían que la habían apuñalado en el ojo. No, es un balazo, exactamente, una bala. Y otra bala que también le pegan otra parte del cuerpo. Y además... La apuñalan. La apuñalan. Igual que a su marido. Igual que a su marido. Martín. Había, perdón, había, había, en la casa estaba la madre de uno de ellos también. De la madre de ella, que gracias a Dios, la mujer había tomado pastillas para dormir, 83 años, estaba en una habitación, gracias a Dios no escuchó nada y no salió. Y los delincuentes nunca supieron que ella estaba ahí, porque si salía... También la mató. ...estaba muerta. Porque toda la escena, Martín, pasa en lo que es la parte principal del domicilio y los movimientos de los delincuentes para robar, ¿es que tenían algún dato preciso de dónde estaban las cosas de valor? Sí, todo, lo que pasa es que los policías están investigando, pero tienen pocos testigos del interior, porque la mujer pudo contar algo mientras era trasladada. Imagínense que ahora está internada, como bien vos decías, Marian, estaba internada en el hospital Eva Perón de Merlo. En las últimas horas fue trasladada al hospital, al sanatorio Los Arcos, donde está ahora internada, en estado absolutamente crítico. Ella es la única que pudo decir algo. Ahora, si tenían un dato, no. Y la verdad que todavía no se sabe. Hay una sospecha de que la banda sea de San Martín, por el camino, el trayecto que hicieron por el camino del Buen Aire para escaparse. Hay una sospecha con respecto a eso. Y es impresionante cuando uno repasa en la información policial la cantidad de ambientes que tienen manchas de sangre, desde el comedor y la cocina hasta la habitación y el colchón de la cama principal. Es decir, a esta mujer la persiguieron por toda la casa... Imagínate... ...con la intención de matarla. La desesperación, el griterío, una escena de terror, en serio. Una película de terror. Vamos a San Antonio de Pado. Ahí está Marcelo Padovani. Rolando, equipo, buenas tardes. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que acaba de finalizar la pericia, la policía científica acaba de retirarse. Estamos a unas 14 horas de cometido este crimen. La policía científica estuvo trabajando por lo menos 10 horas, Rolando, aquí en este chalet que tenemos en un primer plano sobre la calle Italia, San Antonio de Padua. Calculamos unos 15 o 20 peritos que han participado de esta tarea. Reitero, desde las 8 de la mañana aproximadamente hasta esta hora. Lo que tenemos que decir, Rolando, es que ha quedado un operativo policial importante sobre la avenida Italia, con patrulleros, con un cordón policial que por el momento impide a la prensa llegar hasta el frente, Rolando. Claro, eso te iba a decir porque no se puede ver la persiana violentada. Lo raro, te digo, conociendo, y obviamente esta gente tenía que saber la situación de inseguridad en el conurbano y en zona oeste en particular, que semejante casa no tuviera una reja perimetral o no tuviera ventanas enrejadas. No tiene rejas ni en la parte externa ni en la parte interna. Lo que llama la atención, Rolando, te digo, porque aquí estamos desde temprano y hemos recogido testimonios. A una señora, por ejemplo, le habían asaltado 6 veces, más allá de todas las medidas de seguridad que tomaba. Pero claro, no tiene reja. Esta casa es una familia que vive aquí en el barrio desde hace 80 años, nos contaban. Esta casa, este chalet, que es enorme porque tiene unos 50 metros aproximadamente, te diría, de calle a calle, fue construido de manera progresiva a lo largo de estos años por el padre de Silvana, que es el empresario que tenía esta empresa importante aquí en la zona oeste del Gran Buenos Aires. Es una familia de alto poder adquisitivo. Lo que está investigando ahora, mira, primero lo que tenemos que decir, Rolando, si te parece, es que han secuestrado, aquí la policía secuestró, a los peritos de la policía secuestraron varios videos. Entre ellos, aquí los que están enfrente, que hay una empresa constructora enfrente, se han llevado esas cámaras, allí se ve cómo se van los delincuentes. Están buscando a esta hora, según contó Pablo Ponzoni hace un rato en A24 y también Martín Kandalaf, un Volkswagen Gol color plata, gris plata, que es con el que se fugaron los delincuentes y están rastreando por todos lados. ¿Hay alguno herido? ¿Si el empresario antes de morir llegó a herir a alguno? Porque ahí, a ver, a partir de huellas digitales de mancha de sangre, ¿alguna certeza de quiénes fueron puede haber? Bueno, te cuento, te cuento. Han encontrado, los peritos han encontrado, de la ventana, me dicen, para afuera, es decir, para el lado de la calle, manchas hemáticas que no serían de la víctima fatal. Es decir, algunos de los delincuentes, uno o más, están heridos. Uno o más delincuentes, según la información que tenemos, están heridos. Se están rastreando también los hospitales aquí del Gran Buenos Aires, porque evidentemente, si está herido, si la herida es importante, tiene que ser atendido por algún servicio médico. A ver, espero que Chito, vamos a ver si Martín Kandalaf tiene información de último momento, porque ahora la búsqueda de estos hombres tiene que ser una búsqueda de las más importantes que tiene que haber en la provincia. En principio, ¿cuántos eran? ¿Tres o cuatro? Cinco. Cinco. Cuatro que ingresaron, uno que estaba como chofer, que se quedó como chofer. Se escapa con el Volkswagen Gris Plata. Que es ahí en la imagen. Tenemos las cámaras de seguridad exactamente, que son estas, para poder verlo. La mujer llega al hospital aproximadamente a las 4 y 20 de la madrugada. Estas imágenes tienen horario de las 3 y 16. Por lo tanto, entendemos que estas son las imágenes previas, cuando estaban yendo. Y podemos ver en estas imágenes previas que no estaban rondando, que no estaban dando vuelta. Iban con un dato preciso. Iban con un dato preciso. Iban a esa casa. Uno de los, si hay manchas de sangre en la salida de la ventana del domicilio y donde se cree que es de alguno de los delincuentes, ¿alguno de los delincuentes o heridos de bala o tal vez en alguno de los forcejeos con las puñaladas que recibieron ambas víctimas? ¿Creen que pudo haber sido herido de bala? Porque cuando el empresario Itzo baja las escaleras, comienza a disparar. El arma está disparada. El tema es que en un momento se le traba. Claro. Y cuando se le traba, abriera. Se perdió. Ya igual, el hecho de ser 4 contra 1 era una desventaja importante. Si encima el arma se le traba, de hecho, el arma se le encuentra al lado del cuerpo. El cuerpo está boca arriba y el arma está al lado, trabada. Lo raro es que al comenzar un tiroteo no se hayan ido. No, evidentemente, por eso te digo, estaban dispuestos a todo. ¿Y qué robaron, se sabe? No se sabe qué robaron todavía. Sí se sabe que faltaban algunos objetos de valor. Después de semejante carnicería, ponerse a robar cosas. Tendrían que haber ido volando. Porque la secuencia entonces es, ocurren los disparos, matan a Gabriel, la hieren gravemente a Silvana y ahí proceden a robar para después irse. Para después escaparse, exactamente. Ahora, por lo que yo pude, nadie me pudo constatar efectivamente qué es lo que robaron. Sí me decían objetos de valor, pero no fueron a una caja fuerte a sacar miles de dólares. Se llevaron lo que encontraron. Improvisado. Evidentemente, el hecho de que este hombre baje con un arma no estaba en los planes. Ahí se complicó todo, para ellos, por supuesto, y sobre todo para las víctimas. Y comenzaron esta carnicería que terminó con el robo de algunos pocos objetos de valor. Gabriel es brutalmente asesinado. Silvana que recibe al menos dos disparos, contaba Martín Kandalat. Uno que le saca, hace que pierda el ojo. Y estamos allí esperando por un nuevo parte médico en la clínica en Palermo. Javier Mosso, buenas tardes. Hola chicos, ¿qué tal? Buenas tardes. Así es, desde Los Arcos, aquí en la avenida Juan B. Justo, alrededor de las 3 y 55 de la tarde, casi las 4 de la tarde, llegó Silvana, Silvana Petinari, en un fuerte procedimiento que abarcó primero la policía de la provincia de Buenos Aires y después la policía de la ciudad. Salieron del hospital Eva Perón allí en Marlo, alrededor de las 3 y cuarto, 3 y 20 de la tarde. Y eran 3 ambulancias de Swiss Medical. En la primera ambulancia venía Silvana. Cuatro motos de la policía de la provincia de Buenos Aires fueron escoltando adelante y cortaron el tránsito en la salida, ahí en la calle Maipú, hasta tomar nuevamente o por primera vez el acceso oeste. Y luego de unos 35 minutos arribaron a este lugar, a este sanatorio. Para recordar que entró allá a las 4 y 40, 5 menos 20 de la mañana, según el parte médico, el comunicado del hospital Eva Perón, entró Silvana con un pronóstico muy severo, muy grave. Ahí se le practicaron las primeras curaciones, las primeras operaciones de rigor, hasta que la familia de Silvana Petinari pidió el traslado a este lugar donde estamos en este momento. Esperamos si puede llegar a ver, aunque nos avisaron que es muy difícil, un parte médico que va a ir dando las primeras noticias una vez establecida acá. Sobre todo, Javier, teniendo en cuenta la gravedad en el estado de salud de Silvana. Quedamos al pendiente, ya volvemos. Y mientras tanto, todavía sigue preso Elegante. Está preso en una DDI, en la DDI de Quilmes. Recuerden que lo llevaron ahí para que no hubiera demasiados fans, demasiada gente de su barrio, porque el barrio está alterado y dividido. Ahora lo van a ver también. Pero vamos a la DDI de Quilmes, donde está detenido Elegante, porque hay un motorjón para hacerle el aguante. Martín Rojas está ahí. Así es, Rolando. Hace minutos habló la mamá de Elegante. Y ahora lo que podemos ver es este motorjón. Todo está preparado para lo que es la espera, para ver qué es lo que decide la justicia con relación a lo que tiene que ver con la detención de Elegante. ¿Qué dijo la madre? ¿Alguna novedad? La fiscalía. Ninguna novedad. Ni siquiera lo pudo ver, Rolando. Ni siquiera lo pudo ver. Dijo que pidió solamente un lápiz y un papel para poder escribir algunas canciones. ¿Pero por qué no lo puede ver si no está incomunicado? Bueno, pero por ahora no lo dejaron verlo. Por ahora no la dejaron verlo. Ella está en este lugar, acompañada por algunos amigos y otros familiares. Lo que dice ella es que esto tiene que ver con algo económico. Recién le preguntamos eso. Si cree que esta denuncia tiene que ver con algo económico o realmente sucedió algo que tiene que ver con lo policial. Bueno, ella dice que con plata se podría arreglar todo. ¿Y puede darse que en las próximas horas se ha trasladado nuevamente a General Rodríguez? Porque esto lo venimos contando ya hace dos días. Tener Elegante detenido en la DDI de Quilmes con lo que implica la figura de él y ahora este motorjón bancándolo y cambiando todo lo que es la zona, que esa DDI también está en pleno barrio, pone a prueba la seguridad también de toda la zona. ¿Está previsto el traslado? Recién se lo preguntamos a Claudia porque en las últimas horas había surgido esa información, Mariana, y ella dice que por el momento ella habló con el abogado y también con gente de la fiscalía y le dijeron que no hay ningún tipo de novedad con respecto a eso. Igual, Martín, pero un cachito porque digo, ahí hay que hacer una aclaración. No es que esto es un juicio civil que se arregla por plata, es un juicio penal. La detención de Elegante la pidió una fiscalía y la concedió un juez de garantías. Aún cuando los denunciantes se retiraran, esto es una decisión de acción pública que no tiene nada que ver con la plata. Digo, a ver, si me dijera que fuera un juicio civil todavía, pero acá intervino una fiscal, intervino un juez de garantía y además no es la primera vez que Elegante participa de estas escenas de apriete y matonismo. Bueno, vos sabés, Rolando, que yo recién le pregunté a Claudia, le digo, ¿no tenés miedo, Claudia, que tu hijo esta vez sí quede preso porque de lo que se lo acusa es muy grave? Hasta 15 años le pueden dar. Ella dice que no hay pruebas concretas como para presentar en la justicia y que su hijo pueda quedar en libertad. Bueno, por ahora esas pruebas no fueron presentadas o no son contundentes para la justicia. Suponete que podamos discutir este caso en particular, si fueron amenazas, si fue una privación ilegal de la libertad. Digamos, suponete que eso se pueda discutir. Pero las anteriores todavía están frescas. Hay un pibe que terminó internado con traumatismo en un hospital, ahí en General Rodríguez. Otro video donde quedó él que todavía estaba enyesado pegándole a un vecino. Digo, hay varias de estas escenas. O él y su grupo o no manejan bien la ira o se consideran una barra brava. Y que evidentemente para la justicia dejarlo en libertad implica también entorpecer el proceso. Porque puede apretar a los testigos. Porque puede apretar a las víctimas. Exactamente. Este es un punto. Martín. Exacto. Por lo menos es lo que han dicho en estos últimos días. Y así están sus amigos. Miren, pueden observar. Con esta mesita, con las sillas y esta camioneta, donde ya hay varios adentro de esta camioneta, ellos dicen, a ver, ¿ustedes se van a quedar a pasar la noche o solamente durante el día van a estar en este lugar? ¿Durante el día o van a pasar la noche? Y vamos a estar acá a hacer el aguante hasta el último. ¿Hasta que lo liberen? Sí. ¿Y trajeron todo? ¿Qué tienen? ¿Camas todo acá adentro? Sí, sí. ¿Tienen como para dormir? Ajá. Bueno, gracias, eh. Bueno, por eso, Martín. Lo que estás mostrando... Esta combi que han traído... No tiene muchas ganas de contestar, ¿eh? No, pero además, digo, ya esta situación de que pongan ahí un motor home y se queden instalados, también la justicia va a tener que tomar una determinación sobre el lugar de... Sí, pero una cosa es un motor home con cuatro amigos y otra cosa es una manifestación de más de 100 personas que podría convocarse al General Rodríguez. Exacto, es que... Pero además, Rolando, a medida que pasen los días, esto va a ir creciendo en la medida en que sigan con el aguante. Martín, ya regresamos con vos allí porque también estamos justamente en General Rodríguez, en esta ciudad dividida también entre los que aman y los que padecen a Elegante. Allí está Ale Pueblas. Ale. Ale, ¿no se escuchás? Las personas que lo denunciaron. Sí, íbamos a tener la nota con las personas que lo denunciaron. Íbamos a dialogar con ellos y nos acaban de decir, nos acaban de bajar la nota y nos dijeron, mirá, estamos amenazados, tengo una hija chiquita, te pido perdón, no queremos salir al aire. Para que se den cuenta, acabo de venir caminando de la casa donde está esta persona que denunció a Elegante. La casa de Elegante es esta, el día de... Una semana después... ¿Cuántas cuadras están? Después de lo que fueron... Te lo voy a hacer más gráfico, Rolo. Si yo trazo un eje cartesiano así, te voy a hacer 200 metros. Ah, claro. Cruzo la plaza. Son bien vecinos, va. Una calle y llego a la casa. Son bien vecinos, Rolo. Mirá, en estos momentos así quedó la puerta principal de la casa de Claudia, porque esta es la parte de adelante. Recordemos que Elegante vio atrás. Ya repararon las maderas. Fijate que acá está el golpe que pregó personal policial para ingresar a la vivienda. Todavía está rota la puerta. Ahora, obviamente, no hay gente dentro. Están las cámaras de seguridad que personal policial exige, que son estas. Las que están ahí arriba. Mirá, es esa. Esa de un lado y la otra. ¿Por qué es importante estas dos? Esta que está acá, que te voy a señalar ahora, y otra que está en la construcción trasera. Vamos a hacer este juego de cámara, no vamos a correr para atrás. En la construcción trasera, la construcción de tres pisos, que fue también allanada, fue la que más tiempo estuvo personal policial. En esa esquina hay otra cámara de seguridad que enfoca y que está dirigida prácticamente a la vivienda del denunciante. Claro. ¿Dónde fue la discusión? Prácticamente podría haber visto todos los movimientos. Ayer incorporaron un video, nosotros lo presentamos aquí en América Noticias, lo incorporó la defensa de Elegante, queriendo decir que lo habían ido a bardear a la puerta de la casa Elegante. Existió esa discusión, fue de ese día, fue de otro día. ¿Qué revelan las cámaras de seguridad de la previa de este supuesto secuestro? Primero la declaración de Elian, que él dice que todos los días ingresa contra mano a su casa, que es por acá, agarra venida al libertador y llega directo a la puerta de su domicilio. Que ese día decidió entrar a mano a favor, o sea, como te voy a mostrar ahora, dar vuelta a manzana, venir desde aquel lado, por donde viene este joven caminando, pasar el celomo de burro y estacionarse aquí en la puerta de la vivienda. Cuando se estaciona a la puerta de la vivienda, aparentemente él recibe ese llamado, él venía decidido aparentemente a hacer una fiesta en la casa del fondo, en el quincho, en la parte de arriba que te decía, y recibe este llamado, que a él le cuentan lo que había sucedido. Recordemos, te dije, contra mano, el auto estacionado aquí contra mano, cuando recibe ese llamado, va directamente a buscar al denunciante, va a buscar a Torres. A quien conocía perfectamente. Para ir a buscar a Torres. Si son vecinos, se conocen de toda la vida. Y este señor Torres, que es el denunciante, es alguien que trabaja en el centro de monitoreo de General Rodríguez. Así es, en la puerta de su casa hay un auto municipal también, que ya no es que está en desuso, hay una camioneta que seguramente la usa para trabajar en lo mismo. Nosotros íbamos a pactar esa nota y me dijo, mirá, nos amenazaron, no la vamos a hacer, no queremos hablar, hablá con mi abogado y nos cerró la nota. Yo esto que estoy haciendo ahora caminando es aparentemente el recorrido que hizo Elegante en su vehículo para dirigirse a la casa de Torres. ¿Qué es la declaración? No vamos a enfocar la casa de Torres, pero ahora me la vas a entender. Sí, pero además, digo, mientras haces el trayecto, qué Elegante lo que declara es que se subió Torres de manera voluntaria, esto es lo que dice Elegante, pero que él fue a buscarlo porque quería hablar de macho a macho, es lo que le dice Elegante a la fiscalía. Lo cual suena un poco a priete, ¿no? Porque además, Rolando, dentro de la declaración y lo que se señala ahí en General Rodríguez, Ale, es que este Diego Torres, que es funcionario público, en realidad Elegante iba a ir al apriete porque los amigos de Elegante le estaban diciendo que el centro de monitoreo de ahí de Rodríguez no paraba de perseguirlos todo el tiempo. No, que los habían detenido. La guardia, la policía local los había detenido. Pero ahí también es importante el testimonio de la mujer de este hombre que dice que ella vio cómo Elegante los amenazó y que también estaba ahí en zona una nena de 13 años. Lo que llama la atención es que dos personas recladaron prácticamente lo mismo, los denunciantes. Ahora, Elegante en lo que declara es que el auto va a llegar hasta donde... ¿Saben por qué hice esto gráficamente? Para que tengan noción de distancia. Lo estoy haciendo caminando, imagínense en vehículo. Elegante aparentemente frenó a esta altura en la calle análoga en frente a la mía que no la vamos a enfocar porque es la casa del denunciante. Frente a lo que yo estoy parado está la casa de este hombre que supuestamente lo que cuenta Elegante es que él desde la ventana del conductor suponte que es aquí la ventana del conductor se le acercan los hijos de Darío Torres en manera violenta. Él decide levantar la ventana del conductor de su BMW y baja la ventana del acompañante. Ahí empieza a dialogar con Diego Torres y con esta mujer en una manera acalorada y le dice vamos a hablar de macho a macho como declara. Ahí viene lo que vos decías y lo hace subir aparentemente en el asiento trasero del acompañante. O sea, sube en este lugar. Ale, en la zona. Vos que estás en el punto... En el vehículo había otra persona que va a declarar, sí. Que es importante. Vos que estás en el punto donde empezó el conflicto y donde la denuncia es privación ilegítima y de la libertad. Ahí son casas los vecinos. ¿Alguno también podría aportar algún dato y ver toda la escena? Porque eso es barrio también. Y ahí se conocen entre todos. Sí, en el horario... Mirá, vamos a enfocar para acá. Vamos a enfocarte en las casas para que tengas noción. Por eso te decía que era análogo. Mirá lo que es el barrio. El barrio está dividido en manzanas, el barrio del centenario. Donde te estoy enfocando ahora es la manzana 30. La casa de Darío Torres estaba identificada en la declaración de público conocimiento elegante que es manzana 30, vivienda 31. Bueno, todo eso que estás viendo ahí enfrente, esa es la manzana 30. Arranca desde el número 1 a la altura de la calle de Elegante y termina, obviamente, en manera creciente en la vivienda 31 a esta distancia que te estoy mostrando en diagonal de la casa de Elegante. Claro. Ahora, todo esto trascendió que el vehículo en el cual Elegante sube a las dos personas, ellos dicen que los terminó secuestrando, primero a Darío Torres y después a una mujer, una cuadra más adelante, tenía prohibición de circular. Aquí tenemos el documento. El vehículo de Elegante, color blanco, marca BMW del tipo SUV, dominio colocado AE120B corta X con prohibición de circular, expedida por el registro de la propiedad de automotor número 3 en la localidad de Morón. Qué raro, ¿no? O sea que Elegante, un tipo hiperfamoso, anda en un autotrucho. Porque aparentemente cuando se hizo la transferencia, no se hizo la transferencia completa y el vendedor del vehículo justamente hizo la denuncia de que no se había hecho la transferencia y por eso se iniciaba la inhibición para el vehículo. Este pibe tiene quilombo por todos lados, para decirlo mal y pronto. Exacto, Rolando. Anda en un autotrucho, sube a una persona, ellos mismos denuncian a punta de pistola, ya tiene otros cuatro episodios de agresiones. Por eso, porque la prohibición de circular sería porque en definitiva no se había hecho la transferencia y el vendedor del vehículo es el que pide también justamente la inhibición vía el registro de la propiedad de automotor. No le cuesta nada contratar un contador, un gestor que le haga bien los papeles, tiene planta de sobra. Que acá está dentro del documento. Esto de ahí donde está Ale Pueblas es donde todo empezó y se gestó finalmente la detención de Elegante porque Ale cuando va a encarar a Darío Torres a este funcionario municipal que son todos vecinos y se conocen de toda la vida le dice yo quiero hablar con vos de macho a macho. Esto es lo que le cuenta al fiscal que recordemos, Elegante, no acepta responder preguntas y da su versión de los hechos. Ya te digo, ya esa declaración es casi autoincriminatoria, no entiende la gravedad de lo que está diciendo. Porque además, Alejandro, con lo que vos no mostrabas, él desde su casa se va en contramano hacia la casa de Torres. Sí, es lo que él declara en ese lugar que él agarra esta parte, esta calle que está en contramano. Recién se me acaba de acercar este vecino, ¿maestro tu nombre? Julio Caballero. Julio, ¿qué opinás de lo que sucede? ¿Conocés a Elegante? ¿Conocés al denunciante? Sí, yo trabajo en la municipalidad, lo conozco al pibe el denunciante porque trabajaba acá en la delegación y Elegante es una excelente persona. ¿Y el denunciante? Mirá, no opino de él, pero es todo política, le quieren hacer una cama, creer que es mentira lo que declaró este hombre. 100% mentira. Para mí, este pibe ayuda a toda la gente acá, nada más que no lo dice porque él lo hace de corazón. Todo política es. ¿Usted lo ha visto en alguna pelea elegante aquí en el barrio o como esto que sucedió? No, para nada, nunca, jamás. Lo veo que ayuda a mucha gente y no solo acá del barrio, sino acá... ¿Y la familia que lo denuncia ya ha tenido inconvenientes con algún otro vecino o algo en el barrio? Yo trabajo acá, conmigo tuvo problema. ¿Con usted tuvo problema? Sí. ¿Qué pasó con usted? Yo tenía una parrillita ahí en casa y me la fue a cerrar. Todo por esta política. Yo hace 20 años trabajo en la municipalidad. ¿Y ahí usted tuvo inconvenientes con él? Sí. ¿Lo denunció a usted o a usted no? No, no me denunció ni yo a él tampoco. Pero todo política. Todo política. Bien, muchas gracias. Muy amable. ¿Cómo? Le quieren hacer una cama elegante, que lo dejen tranquilo al pibe, que no molesta a nadie, ayuda a mucha gente. Es un gran pibe y de una familia buena y vino de abajo el pibe. Muchas gracias, maestro. Muy amable. Pero eso es un testigo de concepto. Esto es lo que se llama jurídicamente un testigo de concepto. Ahora, los episodios están. Hay cuatro expedientes diferentes sobre elegante. Digo, cuatro episodios, todo es una gran conspiración contra elegante. Digo, algún problema de conducta tiene, por ejemplo, andar en el autostrucho. Digo, alguna. Me parece que el éxito se le provocó cierta soberbia como para que él puede ir y hacer justicia por mano propia. Además, la aportación de marihuana, que él dijo que era de un amigo, DJ King, que es muy conocido en el ambiente por pasar música, que él sí tenía aparentemente los papeles para comprobar esos 40 gramos que estaban en la vivienda del country, que él dice que eran de este amigo. O sea, está bastante complicada la situación. Pero cachito, porque en el medio de todo esto, él puede haber declarado. Pero cachito, en el medio de todo esto apareció Wanda Nare. ¿Qué dijo, Dani? Sí, y nos llamaba la atención, Rolando Mariana, que en esta situación donde elegante ya está detenido, cuarto día de detención de elegante, Wanda, que en los últimos meses era tan, pero tan apegada al cantante, no había aparecido en ningún momento. Bueno, lo cierto es que en su cuenta de Twitter hizo una publicación hace unas horas nada más, sin nombrarlo, sin nombrarlo, pero claramente está hablando de elegante. Ella dice puntualmente soy de esas personas que siempre estoy, lo pone en mayúscula, de una manera privada porque el que hace de corazón no lo expone, no expone, lo dice Wanda Nare, ¿no? Que de corazón esas cosas no se exponen, sobre todo en situaciones delicadas. El que tiene que saber ya sabe, calculo que debe ser en referencia a elegante. Perdón, y ahí le habla a los periodistas que obviamente todos quisiéramos tener la palabra de Wanda en esta situación con respecto a lo que está pasando con elegante. Perdón a las guardias periodísticas, pero prefiero no hablar en público cuando a un amigo la está pasando más. Es que Dani, con Wanda y elegante, más allá, y lo charlamos esto en su momento, más allá de la promoción del video, se trató muy de manera sugestiva y hasta por marketing que ellos hubiesen mantenido algún tipo de relación durante la filmación del video y posteriormente en lo que fue no hubo un romance. Perdón, pero ¿y no hubo un romance? Bueno, primero todo comenzó con una campaña de ropa deportiva. Ahí hicieron ese primer ¿la ropa deportiva salió o no salió? Sí, salió. No sé cuánto duró, pero salió. No sé cuánto vendió, pero por lo menos salió. Ahí hicieron el primer acercamiento, vamos a ponerle entre muchas comillas, comercial, donde se conocieron. Después apareció el tema... date vuelta, mirá lo que tiene colgado elegante. Un dije, no sé si será de oro, de qué. Las balas. Una ametralladora y balas. Las balas. Ve que es un hombre de diálogo. Pero eso es característico de elegante que siempre... Ahora se entiende qué dice cuando quiere hablar de macho a macho. Claro, si revisamos el Instagram... No pensar que batimos con una pistola. Claro, si revisás el Instagram todos los posteos de elegante, de repente vas a ver que hay muchas pistolas en las fotos. Lo que pasa es que, claro, no sabemos si son réplicas, si son juguetes, si son de verdad o no, pero está, él juega con eso. Lo único, uno puede decir que él hace ostentación de armas. reales o réplicas. El problema es que él pensó que podía ir a agarrar un vecino para discutir con un arma en la mano. Y ahí el hecho fundamental, como decía Mariana, lo mediático que se convirtió elegante estando junto con Wanda en el momento de la filmación del video, porque en realidad fue recíproco. Uno se ayudó mediáticamente al otro y el otro al otro. Pero acordate que antes de llegar a Wanda pasó por Cristina, los elogios de Alberto, le hicieron cantar el himno delante de la Casa de Gobierno. También hubo un respaldo político y ahora todos los que lo respaldaron políticamente, este muchacho que tiene comportamiento de matón, ¿dónde están? ¿Por qué no lo salen a bancar? Bueno, ahora no. Están todos escondidos bajo tierra. Todos. El ministro de Cultura que lo llevó a cantar. Todos. ¿Dónde están ahora? Ahora nadie hace referencia. La verdad que Alberto lo recibía. Está la foto donde se están abrazando. Lo que pasa es que ahí después fue un tema muy ambiguo porque cuando Cristina Kirchner originalmente decía que a través de las computadoras que daba el gobierno un cantante había podido hacer música y se había referido a Elegante, Elegante después salió y lo que había confirmado es que él no la había recibido la computadora originalmente sino que se la había comprado a uno de los alumnos. Y después lo de Alberto Fernández es esto de ir a la Quinta de Olivos en pleno proceso de pandemia porque fue en un proceso donde todavía no todo estaba liberado. Se lo había vinculado al oficialismo pero está claro que después lo que hizo Elegante fue buscar despegarse. El general Rodríguez que dejó de ser gobernada por Juntos por el Estado. Está bien pero le dieron Tecnópolis para que hiciera un recital. Hizo el recital en Tecnópolis. O sea el gobierno de Alberto lo quiso pegar como diciendo nosotros entendemos la juventud y ahora ¿dónde están? Y la convocatoria para cantar el himno nacional con todos los artistas. Ya para cuando fue recital de Tecnópolis ella tenía varios episodios de esto de matonismo. Sí. De ir a pegarle a los vecinos de apretar gente de... Ella tenía varias causas. La barra brava que lo rodea le pegó a otros. Pero Rolando recordemos Dani que él tenía también un episodio en el cual en plena autopista una mujer había denunciado que Elegante con otros amigos que estaban alrededor la habían cercado en el resto de los autos y la habían increpado por una maniobra una mala maniobra en la autopista. Pero además la impunidad o la manera que se manejan dice que además el auto en el cual subió a la gente después ahora la justicia lo tiene preso porque considera que fue una privación ilegítima de la libertad es un auto con flojo de papeles que no puede circular con prohibición de circular ahora ¿qué más hace falta para entender que este muchacho se maneja con sus propias reglas y piensa que está es un barra brava o está en el far west hay cuatro procesos judiciales más andar con el auto trucho yo no sé el abogado le debería decir señor arregle sus papeles por lo menos lo del auto evidentemente y vamos a hacer un repaso Andy también porque están los acá que decimos entre los detractores y los que apoyan también elegante uno de ellos es Pablito Lescano que es el cantante de damas gratis que ha hecho temas con él subió a sus redes sociales una foto de elegante y pide libertad para Elian en sus redes sociales vamos a seguir mostrándoles el apoyo y el posteo que acaba de hacer elegante en sus redes sociales seguimos trabajando ahí en general Rodríguez recién la de Puebla se explicó muy bien apenas 200 metros separan la casa de elegante de la casa de la persona que denunció que lo había secuestrado y por eso elegante esta presión enseguida volvemos para terminar con la tos naturalmente te expectosan y hervas y miel para los más chiquitos expectosan pediátrico para la tos con flemas expectosan extraforte 200 para la tos seca expectosan antitusivo el de la lunita y en sobrecitos individuales expectosante caliente expectosan un producto para cada tipo de tos te escuchamos más nos escuchás más Radio La Red pasión por la radio en Sancor Seguros estamos junto a vos en todo momento acompañándote Sancor Seguros estamos 70% cacao no sabés lo que queda del volcán de chocolate cambia la cara también porque están muy hace tus postres intensamente más ricos con los nuevos chocolates Águila 60 y 70% cacao Águila soluciones que enamoran ahora podés tener Movistar con todo con celu con fibra con TV y con todo lo que vos quieras sumar un celu y un viaje de trabajo miles de celus fibra y la de matemática una tele y un se suman Movistar Fibra Movistar TV y más llegas en tu celu porque con todo es mejor descubrí la experiencia bimbo artesano esa que hace que cada receta sea inigualable bimbo artesano más que pan una experiencia conoce también el nuevo bimbo artesano integral en la paulina sentimos pasión por el queso por eso todo el tiempo estamos pensando en queso no, no, no nos arpamos con el tamaño no va a pasar por acá ¿qué vamos a hacer? rayémoslo fraccionémoslo fundámoslo hebreémoslo ¿qué? ¿qué dijo? ¿hebre qué? no se dice así en hebras no, así no, no lo escuché hebreémoslo con dos C la paulina más de 100 años pensando en queso gracias padres madres esos que se sacrifican por sus chiquitos para que no se quemen para que no se manchen en busca de una hamburguesa hecha 100% de carne y a la parrilla pensando en sus hijos y un poquito en ellos también y acá estoy disfrutando de una Michelob Ultra una cerveza liviana que tiene solo 91 calorías casi la mitad de calorías de cualquier otra cerveza Michelob Ultra más disfrute menos calorías come together Ralph's Club Ralph Lauren cada día yo refuerzo mi alimentación con un actimed porque contribuye al funcionamiento del sistema inmune no quiero que nada me olvide a parar ¿y vos? ¿ya tomaste tu actimed de hoy? actimed ¡Qué buena semana en Noche al Dente! Hoy viene Eugenia Tobal Noche al Dente 2215 solo en América La pasión por la Comebol Libertadores nos transforma y ese amigo que siempre llega tarde no se pierde ni un minuto del partido ella que medita todas las mañanas no medita tanto cuando les meten un huevo y hasta él que no abraza ni a la madre se pone demostrativo cada pasión es única y todas son bienvenidas Amstel sponsor oficial de la Comebol Libertadores Mejoral para niños sabe que llegar a tu casa y encontrar la dada vuelta solo significa una cosa que tus hijos se sienten bien Mejoral para niños con paracetamol Mejoral para niños tranquilidad para padres Tengo 32 años y Asepsia es para mí Cuando estaba en la secundaria Asepsia me dejó la piel perfecta Dejé de usarla porque pensé que los granos los puntos negros la piel brillosa solo salían una tapa Si quiero tener la piel así de pura Asepsia Asepsia Piel pura Siempre Adrián Mercado presenta Expo Escobar 2023 El multievento de negocios más grande de la Argentina Un abanico de industrias y empresas Una puerta abierta al futuro Del 8 al 10 de junio Predio Floral de Escobar Organiza Escobar Municipio Invita a Adrián Mercado En Flow se canta a pesar de las llamas Por eso te invitamos a disfrutar de la transmisión en vivo del show de No te va a gustar Con entrevistas inéditas y una cobertura exclusiva para no perderte nada 23 de junio Canal 605 No te va a gustar Lo vivo En Flow Enseguida te vas a sentir bien mi amor Como mamá que toma Tafirol Para vos Tafirolito Tafirolito es el antifebril y analgésico masticable para aliviar la fiebre y los dolores para los más chiquitos de Tafirol Tafirolito El alivio confiable del analgésico número uno Ahora también en su nueva presentación de 80 miligramos Si necesitas registrar tus datos biométricos Hacelo sin ir a una agencia desde la app Miafip Solo tenés que escanear tu DNI y realizar el reconocimiento facial Afip Primero la gente Argentina Presidencia Pará, pará Pero esto no es yogur Es queso para untar Ya sé Pero también es un clásico Mirá ese desayuno Matecito Tostadas y queso para untar la serenísima clásico El clásico de mis mañanas En todas tus mañanas Clásico para untar Imperdible En medio de tanta fitomanía Era hora de que Cecilia Roth venga a LAM en América esta noche a las 20 Armani Code El icónico de Toilet Giorgio Armani Conectate con personal prepago y compartí ese meme que te hace estallar de risa Recarga 800 pesos y disfruta por 30 días 2 días para navegar Whatsapp gratis Llamadas ilimitadas y noches libres Ah, y el crédito que recargaste es tuyo Conseguí tu chip personal prepago Personal Conexión total Invertimos más de 42 mil millones de pesos en instituciones de investigación y desarrollo de todo el país Y detrás de ese dato seguimos agregando valor a la ciencia y tecnología Los laboratorios argentinos formamos parte de una industria que invierte, investiga y produce medicamentos de calidad para el país y el mundo Somos una industria que integra la salud, la ciencia y la tecnología de punta Genera empleos calificados y exportación de productos de alto valor agregado SILFA Los laboratorios argentinos Industria estratégica La tos es un mecanismo del cuerpo para liberar la mucosidad de los bronquios A veces el cuerpo necesita una ayuda para que la mucosidad despegue Y si el problema es en los bronquios nada mejor que bronquisedán El mucolítico de triple acción que disuelve la mucosidad facilita su expulsión y alivia la tos hasta por 8 horas Suavizando la garganta irritada Ahora lo sabés Lo que pasa en los bronquios se pasa con bronquisedán El alivio profundo de la tos ¡Ayuda! ¡Ayuda! Es la maldición de Nefertiti ¿Qué Nefertiti, Nefertiti? Me vas a dar tendinitis No Te voy a dar Es Tafirol Plus Con efecto analgésico y además potencia antiinflamatoria Para aliviar los dolores intensos Tafirol Plus Rápida Acción En Flow se canta a pesar de las llamas Por eso te invitamos a disfrutar de la transmisión en vivo del show de No Te Va a Gustar Con entrevistas inéditas y una cobertura exclusiva para no perderte nada 23 de junio Canal 605 No Te Va a Gustar Lo Vivo En Flow Del viernes al domingo en disco 3x2 en vinos y espumantes 35% de descuento en galletitas dulces y en marcas de café y galletitas saladas Además picada especial de Novillito Son 1.099 pesos al kilo Compra también online B-Play Casino online 100% argentino Retira tu premio en 24 horas Chate en vivo 24-7 Torneos exclusivos Encendé la pasión con B-Play Para usar esta tostadora con mañas hay que 1. Meter el pan 2. Bajar la palanquita 3. Bajar la palanquita 4. Bajar la palanquita Para tener una tostadora sin mañas hay que 1. Entrar a easy.com.ar 2. Encontrar la que más te gusta 3. Comprarla Resolve esta maña con retiro en tu easy más cercano Easy Te conviene siempre En YPF Estamos trabajando en hacer realidad una oportunidad histórica Argentina tiene una de las reservas de petróleo y gas no convencional más importantes del mundo En los últimos años logramos convertir a Vaca Muerta en una operación de clase mundial que nos permitió alcanzar nuestro récord de producción más alto de los últimos 25 años Hoy estamos invirtiendo en grandes proyectos de exploración y producción industrialización y en el desarrollo de ductos para transportar la producción Estos proyectos significan para nuestro país miles de puestos de trabajo Obras de infraestructura claves el potencial de autoabastecernos y exportar la energía que el mundo necesita generando divisas que permitirán transformar la matriz productiva argentina YPF Soberanía Energética La información es urgente Actualizamos la búsqueda y los detalles de los cinco ladrones que atacaron y mataron a un empresario en San Antonio de Padua y dejaron muy malherida a la mujer Se están buscando intensamente Martín, vos decías que en la zona de San Martín ¿Por qué? Por el recorrido que hicieron para la escapatoria que tiene que ver con el camino del buen aire se cree que puede ser una banda o que es de San Martín o que tiene algún tipo de aguantadero Claro Un Volkswagen Gol Gris Exactamente Es el auto en el que se van Lo que le llama la atención a los investigadores es que no haya aparecido incendiado un Volkswagen Gol Gris de tantas características Porque lo lógico sería que... Ese auto arde Ese auto arde, primero porque la patente ya está identificada O las huellas digitales de todos ellos Las huellas digitales Es raro que no haya aparecido incendiado O como en la jerga ustedes dicen y señalan que lo enfríen al auto Digo, lo tengan escondido hasta tanto bajo un poco la escena de él Demasiado ruido tiene ese auto como para que lo dejen, ¿no? A menos que lo hayan metido en un desarmadero y ya está También es posible Pero lo que pasa es que estamos hablando de una banda que evidentemente no tiene tiempo porque tiene la policía atrás y que es un caso que se hizo demasiado mediático y eso juega muy en contra para los delincuentes Muy en contra ¿Hay ladrones heridos? Se sospecha que sí Que hay uno de los ladrones que ha sido alcanzado por alguno de los impactos de bala que alcanzó a tirar la víctima Claro, hasta que se le trabó el arma y después no pudo tirar más Pero se cree que hay uno de los delincuentes heridos que seguramente fue atendido en alguna de esas clínicas clandestinas que existen en muchas partes del conurbano Y atención, la información es urgente Hay novedades en la causa del crimen del empresario Marcelo Padovani A propósito de lo que estaban comentando hace instantes Mariana, acerca del auto hay un trascendido muy fuerte de que el auto habría aparecido en la zona de Castelar Sur En la zona de Castelar Sur Es decir, estamos relativamente cerca Estamos relativamente cerca de ese lugar donde habría aparecido el Volkswagen Gris Pero reiteramos es un trascendido que todavía está pendiente de la confirmación oficial De todas maneras tiene cierta lógica Rolo o Mariana porque estamos realmente muy cerca de la zona oeste Castelar y nosotros estamos aquí en Padua Exacto Es toda la zona del radio de lo que es conurbano estamos hablando Partido de Ituzaingó Merlo Morón Estamos hablando la banda que podría ser de San Martín Estamos hablando de toda una zona que conocen y se mueven muy bien Padua es Merlo Corríjame si me equivoco Las cámaras que estamos viendo son de Ituzaingó y ahora la versión es que el auto habría aparecido en Castelar En Castelar O sea, pero estamos hablando de tres municipios pegados bien característicos del oeste del conurbano para moverse sobre todo el camino del buen aire que los une Y es lo que decíamos el auto quemaba se desprendieron de él rápido hay que ver en qué estado está porque si ni siquiera hicieron tiempo de incendiarlo puede que de ahí puedan levantar algunas huellas digitales Esas huellas son fundamentales además de sangre porque si hay alguno herido se va a saber el ADN de esa persona Exactamente las huellas de ese auto van a ser si efectivamente se encontró el vehículo yo estoy tratando de chequearlo efectivamente se encontró ese vehículo y no está quemado ni prendido fuego la verdad que primero es un error por parte de los delincuentes No, es el apuro Pero entonces con esto va la teoría de algo que también ratificabas Martín que es que los delincuentes primero no se esperaron que Gabriel bajara armado bajara a dispararles que todo se precipita en ese momento después de que a Gabriel se le traba el arma y terminan matándolo y que dejar el auto abandonado veremos ahora en qué circunstancias si es que está quemado o está intacto es porque no esperaban evidentemente que el robo terminara así si es que solamente es un robo o si detrás hay alguna otra hipótesis que están trabajando los investigadores en este momento La experiencia indica que salvo casos muy extraños como el del crimen del colectivero que generó la paliza que le dieron al ministro de seguridad Sergio Berni en general a los asesinos en estos casos se los ubica y se los detiene y después vamos a discutir seguramente Martín que tenían antecedentes penales que tenían una tobillera electrónica que algún juez los había dejado salir porque estaban haciendo un curso de cocina o alguna cosa de esas Absolutamente y cabe recordar que la carátula de esta causa es homicidios criminis causa es decir que mataron para ocultar el delito principal que era el robo y eso es prisión perpetua no para el que efectivamente disparó y mató sino para los cinco que participaron porque sabían a lo que iban rompieron la persiana e iban a robar criminis causa es matar es realizar un delito para ocultar otro después podemos discutir si era raro que semejante casa no tuviera una reja perimetral no tuviera una reja en la ventana pero esto no los convierte en culpables ni mucho menos a las pobres víctimas y la clave también y tenemos que poner el foco y rezar por ella es por Silvana que Silvana recibió dos disparos de los cuales uno hizo que perdiera un ojo que está grave en el sanatorio Los Arcos y que vamos a conocer más novedades sobre el estado de salud de Silvana Silvana es la clave para desentrañar lo que pasó Javier ¿qué novedades? Claro que Silvana es la clave para saber lo que pasó Mariana exactamente está internada en la terapia intensiva ni bien llegó a las 3 y 55 de la tarde hoy trasladada en ambulancias de Swiss Medical con una custodia hasta la General Paz de las motos de la policía bonaerense y de General Paz ya en zona de Cava por motos de la policía de la ciudad de Buenos Aires vino haciendo el recorrido en el metrobús ingresó aquí a este lugar a el sanatorio está internada ¿qué se sabe de las heridas Javier? ¿qué tiene? las heridas son de absoluta gravedad como decían ustedes en el piso una en el ojo ojo derecho de hecho lamentablemente lo ha perdido y la otra en la zona abdominal heridas de bala Rolo y lo que también hay que mencionar son las heridas de arma blanca como su pareja como hizo también heridas de arma blanca para el cuerpo de Silvana lo cual permite reconstruir solo ese dato permite reconstruir que a ella le disparan y luego la persiguen y la apuñalan fíjense el nivel de locura de los tipos sí sin duda sin duda la hazaña la alevosía con que actuaron estos cuatro delincuentes el quinto estaba en el auto esperándolos es la verdad que llama poderosamente la atención estamos a la espera de ver si hay algún parte médico por lo que hemos estado averiguando prácticamente que lo descartamos a este parte médico no solamente por el día de hoy sino que por los próximos días y esperando que la evolución sea del todo favorable Javier ya volvemos con vos allí porque la clave Rolando hasta ahora se está dando en la aparición del auto vamos a ver en qué circunstancias y que de ahí se puedan arrojar resultados de huellas dactilares de los delincuentes donde dejaron el auto si es efectivamente en Castelar Sur estamos hablando zona oeste del conurbano partido de Morón el crimen y el episodio fue en Padua partido de Merlo y pasaron por Ituzaingó evidentemente para descartar el auto cuanto antes cuando supieron cómo había quedado un episodio en el que nunca pensaron que robando iban a encontrarse con la resistencia de las víctimas y volvemos a la situación de Elegante que sigue detenido en General Rodríguez hay un barrio dividido pero Andy Elegante habló y qué dijo acaba de publicar en sus redes sociales hace exactamente 22 minutos una carta escrita por él que probablemente se la haya dado a un amigo que esté manejando su cuenta de Instagram salvo que sea el mismo Elegante que lo esté usando desde la cárcel tendrá teléfono tendrá teléfono él está poniendo esto gracias a todos por el aguante estoy bien preparándome para dar lo mejor de mí cuando salga espero les guste el último tema se viene mucho más los quiero atentamente el trompa o sea Elegante está agradeciendo el apoyo que le dan en las redes sociales sus amigos sus seguidores la gente de su ambiente o sea que mientras tanto Andy lo que está siendo Elegante dentro de la cárcel es escribir canciones por eso pidió papel y lápiz porque esto evidentemente es el mensaje que manda vía sus amigos que alguien tiene administrada la cuenta pero ojalá solo se dedicar a escribir canciones y no apretar gente claro es lo que debería ser y además a tener autos que maneje que circulen con todos los papeles entre otras cuestiones así que este es uno de los puntos mientras tanto todo está pasando allí en la DDI de Quilmes donde hicieron una especie de acampe para bancar Elegante y allí está Martín Rojas ¿Vos sabés? Mirá recién estaba observando que ya prendieron fuego están pelando cebolla comenzaron a picar la cebolla en un ratito ya van a estar haciendo la cena a ver van a sí ah sí están calentando un disco sí están calentando un disco van a hacer algo al disco para poder cenar tienen unas empanaditas y acá está la gente que le está haciendo el aguante a Elegante estoy en vivo estoy en vivo gracias están en la vía pública estamos en la vereda me parece que no no hay problema sí pero estamos en la vereda no tendría que haber problema ¿pero qué te cuestionan Martín? ¿que no filmes ahí? no que no que no quieren que mostremos pero si estamos en la vereda o sea no es que estoy filmando adentro de una casa ni nada de eso así que bueno los muchachos que están con las empanadas picando cebolla y preparando lo que va a ser la cena les quería contar un detalle muy importante porque recién tuve la posibilidad de hablar con Claudia y hay un enojo que cada vez se siente más de la familia con el abogado Alejandro Chipola una grieta que se está agrandando en los últimos días y tiene que ver con algunos pedidos que hizo Chipola hoy Mariana vos me preguntabas pero la madre te dijo concretamente que tenía diferencias con el abogado elegante sí exactamente y por qué te lo voy a decir Rolando Mariana hoy me preguntaba si estaba la posibilidad de un traslado de elegante en las próximas horas y la respuesta fue no porque yo le había preguntado a Claudia y Claudia me dice no, no eso no va a pasar después me acerqué otra vez y estuvimos conversando el doctor Alejandro Chipola y me llegó el pedido que hizo de que en las próximas 48 horas sea trasladado sí o sí elegante a la zona oeste este pedido aparentemente desde la justicia se lo podrían conceder el tema es que Claudia lo llamó Alejandro Chipola para decirle que de ninguna manera se haga el traslado de elegante no pida eso que dé marcha atrás con ese pedido pero por qué no querrían si en realidad es cerca de la casa de ellos en definitiva mirá ahí lo que tiene que hacer una especie de ganchada exactamente pero Claudia fue muy clara lo que me dice es los que estamos acá somos los que tenemos que estar no queremos que lo trasladen más cerca de General Rodríguez sería porque puede ser y lo digo literal y lo digo textual mejor dicho puede ser un quilombo que se acerque elegante a la zona oeste eso es lo que me dijo recién la mamá del propio elegante o sea que la madre comparte el criterio por el cual la fiscalía prefirió que fuera lejos para que no hubiera disturbios en las inmediaciones con los fans exactamente ella dice los que estamos acá somos los que tenemos que estar le estamos bancando a elegante a mi hijo me dijo y lo que vamos a esperar es que decide la justicia pero que quede alojado en este lugar él está cómodo le trajeron un colchón le trajeron almohadas pero Martín yo quiero apuntar en esto con los fans o con los propios vecinos del barrio ahí en Rodríguez porque la verdad si es por los fans y ya hemos visto cuando alguien es fanático va a cualquier lado podría ir a Quilmes tranquilamente y estar digo parece que hay otra cosa de fondo que tiene que ver en sí con lo que pasa dentro de General Rodríguez esto de pueblo chico infierno grande sí que es un barrio dividido entre los que padecieron sus agresiones y los que lo defienden ¿sabes por qué Rolando Martín? porque evidentemente si el temor es que se genere toda una movida de los fans se va a dar en Quilmes en General Rodríguez o en cualquier otro lugar si es que realmente se movilizan por él el tema de volver por ahora no se movilizaron hay que decir no pero el tema de General Rodríguez me parece que tiene otra cosa detrás Martín que tiene que ver más de pueblo cuando digo de pueblo de internas cuando dicen de la política y demás de internas que se están viviendo ahí en General Rodríguez puede ser Mariana puede ser lo que dice la madre es que ellos están muy tranquilos acá y que el propio elegante está tranquilo acá pero esto que vos decís tranquilamente puede ser cierto pero bueno lo que manifiestan desde el entorno del cantante es que quieren que se quede alojado en esta fecadilla porque además tienen la facilidad para poder acercarle cosas aquí Daniel Ambrosino habló con el abogado de elegante con Alejandro Chipola que dice que ya la justicia autorizó su traslado ya autorizó el traslado de Elian Valenzuela de elegante esta es información de último momento de América Noticias la información concreta es que va a ser trasladado a Rodríguez a Moreno por supuesto ahí es donde lo van a llevar esto lo acaba de autorizar el juzgado y más allá de las internas que puede haber entre la parte defensora y la familia lo cierto es que todo esto tiene que ver para que elegante pueda estar más cerca de la familia precisamente es que eso tendría por eso yo insisto y con esto que contás Dani que tiene más lógica que en tal caso esté en una zona cercana si es para alcanzarle cosas dentro de General Rodríguez me parece que hay otra pero si la madre dice que no lo quiere más cerca bueno algo está pasando dentro de lo que es General Rodríguez por el cual la madre quiere estar en la otra punta porque estamos hablando de General Rodríguez a Quilmes no es que estamos hablando de un... no, no es más de dos horas de viaje sí, por eso y justamente en General Rodríguez así está Ale Pueblas en el lugar donde comenzaron los hechos y donde Eliana está detenido por privación ilegítima de la libertad Ale Mariana así es muy bien Rolo mira recién contábamos más o menos la secuencia como él venía en contramano por esa calle donde andaban caminando los jóvenes llega hasta esta esquina agarra esta calle donde me voy a parar ahora va hace esta semicurva llega al lugar donde puede cruzar va por la manzana 30 va por la mano de enfrente por la manzana 30 llega a la casa 31 de la manzana 30 llega a la casa 31 que no la vamos a enfocar la familia nos pidió encarecidamente que está amenazada y una vez que ahí donde se abre la puerta si suben por sus propios medios o si suben amenazados al vehículo estas personas emprende el viaje para el lado de este terreno baldío que está acá que es donde se busca la controversia ¿por qué? porque si Elian dobló para el lado del descampado que ahora te lo voy a mostrar se pierde de vista y no hay cámara de seguridad cámara de seguridad que se están pidiendo de lo que respecta al barrio que está en Bicentenario que es la parte que ven iluminada al fondo la parte que se ve más oscura de acá si Elegante decidió doblar en esta esquina casi que es un punto ciego por eso también se estaban buscando cámaras de seguridad en lo que respecta a las casas el recorrido está claro el recorrido está claro y más o menos reconstruido hasta el propio abogado de Elegante lo admite la diferencia dice no no era una charla y dimos una vuelta para charlar no es que lo subimos a punta de pistola esta es la versión de Chipola claro pero hay cámaras municipales que todavía se podrían llegar a revisar para ver si es verdad ese recorrido Rolo fijate que acá está el campito uno de los campitos que se nombraba de Elegante que es la calle que cruza es una calle de tierra es un lugar oscuro por eso te digo lo que dicen es que el recorrido aparentemente era al fondo de la imagen yo me voy a parar atrás atrás mío al fondo de la imagen es donde Elegante dio círculo sin fin durante 20 minutos y ahí se aleja y deja esta pareja en una remesería espero que chito porque en otro móvil está Martín Rojas Martín con quien estás con Claudia con la mamá de Elegante recién estábamos hablando Claudia de una confirmación que acaba de dar Alejandro Chipola del traslado de Elegante en las próximas 48 horas ustedes no están de acuerdo ustedes creen que este es el mejor lugar porque está tranquilo él y están tranquilos ustedes si hasta ahora no tenemos ninguna notificación o sea nosotros de ningún traslado este te digo que él lo acaba de confirmar bueno si porque lo pidió él porque lo pidió él si no nosotros para mí se tendría que quedar acá porque está tranquilo está bien la tratan bien y en ese pedido en ese pedido de él a ver yo ya le voy a pasar el retorno pero en ese pedido de él lo que dice es que es para que esté más cerca de la familia y sin embargo ustedes prefieren venir hasta acá estamos acá todos la gente que tiene que estar la gente que tiene que estar ya estamos acá claro los chicos están ahí yo ya me quedo acá en Quilmes el tiempo que él esté acá o sea para nosotros ya no es ningún inconveniente se presenta ningún inconveniente el ir, venir no Claudia ya está ya estamos acá ¿cómo estás? Mariana es mi nombre Claudia ¿cómo estás? bien Claudia ¿qué no querés en General Rodríguez? porque en definitiva hasta vos estarías más cerca más cómodo para llevarle cosas y demás ¿por qué que no vuelva a zona de General Rodríguez? no, yo no estoy diciendo que no vuelva a General Rodríguez porque yo también tengo mi casa mi familia tengo todo allá o sea no tampoco lo tomen así ¿y entonces? porque no es por ningún motivo sino entonces es muy simple estoy diciendo eso porque él ya está ubicado acá la gente lo trata bien a nosotros nos trata bien creo que a todos los periodistas los han tratado bien entonces me parece yo hacer todo otro movimiento y la gente que tiene que estar familia y amigos estamos acá o sea yo me voy a quedar en Quilmes a vivir el tiempo que me tenga que quedar los chicos ya están instalados acá pero vos tenés temor que haya algún tipo de represalia o algo en General Rodríguez pero no no, no, no no, no, no no lo tomen por ese lado ni me empiecen a inventar palabras que yo no he dicho porque no es así acá no hay ningún tipo de miedo ni temor porque yo no le tengo miedo a nada o sea ¿querés que te diga una frase drama? acá no hay ni miedo tampoco así que no me empiecen a inventar que yo no quiero que me vaya a Rodríguez porque tengo miedo porque es ridículo así nomás te lo digo Claudia gracias por tu testimonio Martín ya volvemos no, no, no por nada hasta luego muchas veces los vecinos de Constitución se quejan de la cantidad de puntos de ventas de drogas que hay no es una situación de Villa de Emergencia obviamente Constitución es un barrio urbanizado uno de los más importantes de la ciudad pero ahí hay casas tomadas hoteles en una situación incierta donde hay gente que vende drogas al menudeo a eso se agrega otro giro en esta historia porque son los mismos vecinos que dicen bueno una cosa es que vayan a vender en casas tomadas y en pensiones pero esto ya pasa de castaño oscuro porque venden en la vía pública y hay gente que hace cola para comprar cocaína y pasta base y agregan un dato más son chicas trans que hacen como que están ejerciendo a la prostitución pero en verdad están vendiendo drogas la denuncia es de tal calibre que nosotros dijimos bueno esto se tiene que poder registrar si sucede a la luz del día y así lo registramos la denuncia la denuncia tenés bajo cerca el dinero el dinero el dinero el dinero el dinero está en aumento hace mucho tiempo en la ciudad de Buenos Aires en la Argentina yo diría que es parte de una fábrica de marginalidad mujeres trans transas que distribuyen la droga lo que pasa en constitución se está dando en muchos lugares de la ciudad como es trabajar en la calle a vos que te importa como es trabajar ponete en la calle como yo ponete en la calle como yo y ahí lo verás camina por constitución incluso de día no solo venden su cuerpo también ofrecen drogas Santiago del Estero y Pavón pleno corazón del barrio porteño de constitución y esta es una de las cuadras donde si uno empieza a caminar más mujeres trans se encuentran hace años que los vecinos denuncian la existencia de bunkers y narcomerudeo sin embargo actúan a la vista de todos hola hermosa ¿estás con una bolsita? 1500 papá ah es donde papá ¿me das una? toma gracias mamá un joven cruza la calle y se encuentra con su dealer realizan la transacción junto a un contenedor él se va con la droga ella con la plata 10 segundos después aparece otra narcotrans en el mismo lugar se reúne con un cliente repiten la operatoria y cada uno se va por su lado no, yo no lo sé porque yo trabajo de día y temprano y yo trabajo camino la droga no tiene horario eso no no lo sé porque no no me meto en ese tema a partir de una denuncia judicial Documentos América recorrió la zona más caliente del narcomerudeo porteño la oferta es mucha pero los precios son los mismos como si alguien regenteara a la narcotrans ¿cómo estás? ¿consulta? ¿bajo telé? alto 1500 hola ¿consulta? ¿alto? me entiendo me entiendo me entiendo me entiendo por los travestis que llegan aquí y desde aquí también venden droga el cine porno siempre estuvo vinculado a trata de personas en un prostíbulo que funcionaba también en el cine en el búnker de drogas la manejabilidad trae aparejado el narcomerudeo y hay un triángulo muy importante la casa tomada la trata de personas y el tráfico de drogas eso se expande por los vecindarios y hace que la gente de vida cae es peor son las 4 de la tarde esta narcotrans está parada en busca de clientes el primer contacto lo hacemos desde un auto ¿cuánto? ¿alta? ¿buena? para el pasajero a ver si quieres ¿querés? sí, sí, sí bajamos del coche para la compra pero hay un imprevisto ¿cómo andas hermosa? ¿bien vos? qué calorcito que hace hoy ¿eh? sí, sí ¿qué haces? ah, sí, bueno vamos al hotel ¿eh? vamos al hotel sí, bueno vamos caminando pero ya vamos al hotel dejalos alzar la puerta del hotel se utilizan a mujeres trans para vender droga para ampararse en todo lo que tenga que ver con género derechos y demás entonces frente a la detención de estas personas reaccionan los colectivos de derechos humanos y lo de la está todo perfectamente armadito está perfectamente armado como lo mismo que con los menores aquellas personas que vemos ahí son 3, 4 hombres de aproximadamente entre 25 y 35 años están esperando justamente que lleguen las mujeres trans que venden en este lugar la droga hola bonita ¿cómo estás? no, ¿cuántos tenés? mil dientes mil dientes pero acá no puede no, no se puede ¿cuántos quieres? no, una sola gracias gracias hermosa es peligroso es peligroso la zona es peligrosa hay que tener mucho cuidado porque pasan muchas cosas acá y más de noche ¿no? sí, sí sí, más de noche el gran problema de las drogas en la Argentina según humilde opinión es que normalmente detectamos pequeños lugares de venta de drogas o pequeños lugares en los que se combina droga con prostitución o trata de personas el Estado argentino no es eficaz en encontrar una suerte de Pablo Escobar siempre encontramos el último eslabón de la cadena ¿hay droga acá en Constitución? ¿sí? ¿a dónde hay? no te pregunto ¿no la tenés? no te pregunto si hay ¿no la tenés? yo no, vos me parece que vos la tenés yo no la tengo vos vos me estás ofreciendo droga para que me drogue bueno ahí se va una de las mujeres trans que estaba trabajando aquí lógicamente molesta por supuesto la venta de drogas ya forma parte del paisaje en Constitución todos lo ven nadie hace nada como en esta esquina de Juan de Garay y Santiago del Estero los clientes rodean a la narcotrans a pocos metros hay una mamá con un bebé aquí funcionó la justicia y el lugar está tapeado entonces vos te asegurás que el punto de distribución narco no existe más la justicia es fundamental está llena la ciudad y Constitución llena de casas tomadas en estas condiciones que necesitan que actúe un juez y desaloje el lugar hola bonita rápido ¿cuánto más? ¿alguien? gracias los más vulnerables están casi condenados a combinar el ejercicio de la venta del cuerpo someterse a que un señor gerencie la venta del cuerpo o combinar eso con la distribución a escala menor de droga en realidad tanto las mujeres trans transas como los niños como los menores son víctimas de estas redes de distribución de narcotráfico las cámaras ocultas con las que registramos este trabajo de Documentos América fueron incorporadas a una denuncia judicial que está ya en los tribunales federales y viven a diario este flagelo los propios vecinos de allí del barrio de Constitución imágenes de día y a esta hora cómo se vive todo Carlos Estriones Marian Rolo estamos trabajando aquí en lo que es lo que se conoce como la manzana 66 recuerden ustedes que esta manzana estuvo abandonada durante mucho tiempo pero bueno el Estado se metió la ocupó y construyó también un jardín de infantes y por qué quiero empezar con un jardín de infantes para mostrarles el contraste que existe en este lugar estamos justo en el límite de Constitución con Balvanera ahora claro como nos vieron con las cámaras si estábamos preparando no se fueron pero ahí enfrente tenés un hotel alojamiento que en el gran informe que estábamos compartiendo es donde las mujeres trans se dedican no sólo a vender sexo sino a un negocio muchísimo más lucrativo que es el de la venta de droga y también hay que tener en cuenta y después lo vamos a hablar qué calidad de droga están vendiendo porque es un veneno que mata la cocaína pero también lo cortado y la cantidad de porquerías que le ponen pero estamos con los vecinos que Gloria es la que lleva la voz cantante la vimos en el informe como decíamos Gloria ahora no las vemos a las chicas vendiendo porque estamos nosotros acá claro siempre que aparece una cámara vuelan y empiezan a pasar patrulleros cuando se prende la cámara claro es así es así lo veíamos de día también de noche no hay manera de parar como le pusimos en el informe a las narcotrans no hay manera no está como todo armado cerrado y tengan en cuenta que hay siempre un hotel alojamiento cerca y en muchos casos un lugar que compra metales es el circuito a ver cómo sería eso claro estos lugares a donde compran los las cosas de bronce y demás siempre están cerca de donde están distribuyendo droga y del hotel alojamiento es como parte del circuito sí a ver las está escuchando Gloria pero que es un gran circuito ilegal informal donde podés vender un bronce podés comprar cocaína o podés comprar sexo claro sí yo creo que ya a esta altura el sexo nosotros hicimos un informe en el 22 a principio del 22 una encuesta y ya la chica que ofrecía sexo antes solo vendía o sea era un porcentaje muy bajo la que continuaba con el tema del sexo incluido claro incluido en ese informe que hicimos incluido los privados vieron los departamentos privados que se ofrecen con papelitos bueno metimos en ese informe eso y comprobamos esto que la chica ofrece sexo y es un modo de cubrirse digamos para enmascarar lo que es la venta de drogas claro Gloria ahora claro Mariana es mi nombre Gloria ahora hola que tal Mariana como estas digo viven todas las noches ahora un poco enmascarado porque estamos ahí con la cámara porque se presenta el informe pero a plena luz del día con colegios ahí en la zona y todo a la vista de todo el mundo sí 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 es algo que se naturalizó está naturalizado en todos los barrios donde se venden drogas así acá hay un jardín de infantes enfrente claro esto es un jardín de infantes claro es un jardín de infantes que se inauguró hace dos tres años y en plena puerta del jardín de infantes se venden ahí se vende droga o sea que conviven con llevar a los chicos al jardín de infantes y a 20 metros pasan por al lado y están vendiendo droga enmascarado en lo que es la oferta sexual justamente como el puente para la venta sí así es así es es algo que parece increíble que no se pueda detener bueno nosotros hemos hecho judicializado en diferentes lados nos reunimos con policía de antidrogas de policía de la ciudad que ellos investigan hemos visto que la policía trabaja allana cuando consigue el allanamiento encuentra droga en el lugar lo curioso es que luego de esto de secuestrar llevarse gente detenida y demás a los 3-4 días en el búnker o en el punto donde se vende se vuelve a vender naturalmente y las ruedas siguen dando vueltas hay que tener en cuenta que con el tema del narcomenudeo los detenidos normalmente o quedan en el mismo hotel o conventillo donde viven a donde los capturaron vendiendo con una tobillera entonces lo que pasa es que gloria eso es un absurdo es un absurdo jurídico si lo mandas al mismo lugar para que sigan vendiendo digo la escena típica del búnker de droga que se ve en Rosario en el conurbano es en la villa donde es más difícil entrar donde si se dan esas colas lo raro es que esas colas de consumidores se den en plena ciudad si si se ven en plena ciudad y a toda hora y es también un absurdo si vos llevaste un tipo detenido que estaba vendiendo drogas lo vas a mandar al mismo conventillo y el mismo conventillo hotel o lo que sea con la excusa de que hay niños mujeres familias nunca se desaloja nunca se encuentra el dueño si vos querés proteger a los niños que están ahí adentro lo mejor que hay que hacer es no dejarlos en un lugar donde viene un tipo a vender falopa bueno esos niños terminan siendo soldados del Paco claramente tengan en cuenta que hay una población que es pobrísima es la población más pobre de la ciudad la que está en el circuito de la distribución del Paco y lo más grave es que son todos adictos de donde nos estás hablando o sea porque esto también para entender el contexto de donde estás estás a menos de tres kilómetros del centro de la ciudad de Buenos Aires del Obelisco y estamos hablando de un lugar central en donde no solo están ustedes que viven el flagelo como vecinos sino también de los que pasan a diario pero hay una especie de barroquismo judicial donde todo lo que sería obvio que tenés que terminarlo después queda amañado y después termina la ley de la calle indica que los detienen pero salen porque dicen disfrazan que lo que tenían era para consumo privado y termina siendo un barroquismo judicial que no se termina nunca pero además Rolando y esto Gloria lo planteaste muy bien hace muchísimos años constitución quedó naturalizado como el lugar de la prostitución y ahora de la venta de drogas del narcomenudeo pero como algo habitual esto es esto es lo grave que ha quedado en un lugar de la ciudad que es neurálgico no estamos hablando ni tan siquiera que tenés que cruzarte a una zona que pueda estar más alejada o que sea de difícil acceso para vender droga a plena luz del día jardín de infantes ahí en la puerta donde estás gente que pasa diario para trabajar o como conexión de los medios de transporte no estamos hablando de cualquier tipo de lugar constitución naturalizado como el lugar de la venta de droga a plena luz del día si recordemos que constitución tiene 55 bunkers todos judicializados en cuatro cuadras tiene más no pero tiene 55 en cuatro cuadras ese dato no lo sabía sabía que eran más de 50 pero no que estaban en un radio de cuatro cuadras pero entonces significa que las cuatro cuadras perdón Gloria están copadas porque 55 bunkers en un radio de cuatro cuadras pero viste que en Buenos Aires hay barrios de jugueterías hay barrios de chiles es el barrio del narcomenudeo claro pero además en la cuenta me da que dentro de esa manzana más de la mitad de los edificios están tomados y venden droga si, si y tenés toda la gente consumidora del Paco dando vueltas por la calle en un estado tremendo que corre riesgo cualquiera que se lo cruce viste también cuando grabamos en constitución estuvimos era un mediodía de un día hábil y era tremendo y nos vinimos hasta esta esquina para mostrarles Catamarca y Jujuy no estamos en la periferia no estamos en los barrios más bajos de la ciudad de Buenos Aires Catamarca y Jujuy varias líneas de colectivo una estación de servicio a una cuadra tenemos a 60 metros el hotel alojamiento y donde habitualmente los clientes vienen a comprar no es que estamos en una periferia a mi me gustaría que Alejandra cuente que ella vive en una esquina donde está el circuito a unas cuadras de acá con el búnker las chicas transvendiendo en la vereda esto en la puerta de tu casa si en la esquina donde vivo también esta zona está llena de albergues transitorios más o menos hay uno por cuadra y media y todo este grupo de gente que vende o sea cuando los corren de un albergue van a esconderse a los garages del otro albergue es como que alguien los maneja entonces el albergue ya no es para albergar transitoriamente a alguien que quiere ingresar sino es la fachada de una venta de droga no, no está relacionado directamente cuando denunciamos nadie quiere investigar porque la realidad también es la recaudación es que alquilar la habitación para el sexo ocasional deja menos plata que hacerlo un búnker de venta de drogas o sea que es un barrio que ya no es barrio o sea ya no es barrio no, no se transforma en un centro de derecha es así es la gran caja de los gobernantes por eso sufrimos hace años y los vecinos ya no sabemos qué hacer yo en 24 de noviembre y Moreno porque esto es un corredor acá en Balbanero se hacen como corredores de venta de drogas que están todos relacionados a los albergues transitorios en 24 de Moreno en 24 y Moreno ya hubo dos muertos o sea no es que es solamente que queda en la se vende por el consumo de droga no, no claro en 2016 había un grupo que vendía a una persona la mataron le dieron 7 tiros y vino otro grupo a instalarse después en 2020 y mataron a otra chica pero también hay que aclararlo Alejandra que es que si alguien si una mujer quiere ir y ejercer la prostitución en su situación en la calle lo más factible es que la echen a patadas porque el verdadero negocio no es la prostitución sino vender cocaína y pasta base bueno en noviembre en 2020 hay un video que se hace público si uno lo quiere buscar en las redes de una chica que degollaron y cuando hicieron la investigación es porque no quiso pagar el derecho de estar en la esquina de 24 de Noviembre y Moreno no pagó y la degollaron la chica fue asesinada agarraron al trans que la mató porque quedó filmado porque esto ocurre bajo las cámaras de gobierno ahí hay un domo y quedó registrado pero cuando ellos muestran el video porque lo mostraron para hacerlo público para ver si agarraban supuestamente al asesino claro solamente mostraron esa esquina porque en la esquina de frente es donde se ubican vendiendo o sea que en los episodios es amativo además de la venta de drogas devenida en realidad privilegiada más que de la prostitución los hechos de inseguridad en realidad de episodios de violencia y graves se producen por la pelea en el territorio o sea que además del flagelo de la venta de drogas de la prostitución lo que ustedes viven a diario son episodios de violencia por el territorio y a eso agregale los que roban en la periferia porque están jugados en su adicción y roban ahí nomás para ir a comprar es así es toda una organización que los maneja cuando se van de la esquina uno ve autos lujosos que les recriminan porque se fueron de la esquina o sea y cuando ven a las chicas trans no es de problema a las chicas trans porque si uno las ve ninguna es millonaria y venden un montón de droga arriba hay una organización que las maneja ellas son víctimas si es lo mismo que sucede en cualquier punto de venta de droga en cualquier villa de capital o de conurbano digamos seguramente hay un trans mayor que es el que les consigue la droga y después recauda si el problema que los vecinos reclamamos muchas veces yo escucho que se piden cámaras la verdad que en la esquina que yo te digo que hubo dos asesinatos ya hay un domo y está en la esquina del colegio Mariano Acosta que hay un colegio muy grande que está el colegio Zapiola también son dos instituciones muy grandes donde hay el Mariano Acosta supone ser uno de los mejores colegios de la ciudad de Buenos Aires ahí estudió Julio Cortázar por ejemplo mirá que destino triste y que hoy tiene el epicentro por distintos episodios también dentro de reclamos educativos Alejandra Gloria gracias por el testimonio y allí a Carlos Estrione también por mostrarnos a esta hora como están viviendo los vecinos por supuesto gracias Carlos hasta luego nosotros vamos a ir a la pausa cuando volvamos Daniel Ambrosino les va a traer detalles de por qué se internó Fito Páez en instantes Fito Páez Buenos Aires Ciudad Cuando se abre una caja hardcore Arranca la fiesta Llegó el postre Llegó la fiesta Para tu boquita Toda la noche Todo y todo el día Una mordidita Una mordidita Una mordidita De tu boquita Una mordidita Una mordidita De tu boquita Bombones en casa Listo el postre La sangre La sangre que circula La sangre que circula Por nuestras arterias Muchas veces Puede encontrar un freno El colesterol El colesterol que producen los alimentos Y nuestro propio cuerpo Puede obstruir las arterias Libera tus arterias Con Fitochiacaps Su fórmula única Con chía y fitosteroles Ayuda a liberar las arterias Y mantenerlas sanas Con Fitochiacaps Libera tus arterias Los síntomas de la acidez estomacal Son más que un simple dolor Cuando lo vemos por dentro Entendemos lo que se siente Como un ácido Quemando las paredes De tu estómago Genoprazole disminuye La producción de ácido Neutralizando la acidez Y aliviando tu malestar Rápidamente Genoprazole para la acidez Genoprazole para la acidez La nueva desmechada King Es tan tierna Que llamamos a los mozos Que cortan la carne con cuchara Para que la prueben Cinco desmechadas Tres pisi Y cinco gaseosas ¿Te vas a acordar de todo? ¿Sí? Bueno ¿Habrá algo más tierno Que ver la carne cortada a cuchara? Sí Verlos a ellos disfrutándola Se comió bien, ¿eh? Sí Nueva desmechada King Se corta con cuchara ¿Por qué si son genéticamente idénticas? Ella tiene el pelo más brillante Suave Y con menos caída que ella ¿Y por qué si son genéticamente idénticos? Él puede correr cinco kilómetros Y a él le cuestan trabajo las caminatas Nuevo X-Ray con colágeno hidrolizado Vitamina C Complejo B Zinc Y coenzima Q10 Que ayuda a fortalecer tu pelo y articulaciones X-Ray Libertad de movimiento Si necesitas registrar tus datos biométricos Hacelo sin ir a una agencia Desde la app Miafip Solo tenés que escanear tu DNI Y realizar el reconocimiento facial Afip Primero la gente Argentina Presidencia Alcemos nuestras cucharas por todas esas comidas que no llegaron a las redes Platos reales, más ricos y con toda la cremosidad que solo Casan Crem te puede dar Casan Crem, indiscutiblemente el queso crema de tus comidas En Flow sigue el agite Volvé a disfrutar de una noche a puro rock junto a la aplanadora y todos sus invitados Porque un festejo inolvidable no puede disfrutarse solo una vez Reviví divididos solo en Flow A todas nos tocó esto alguna vez Ay si, re molesto Y muchas veces varios síntomas juntos Sea cual sea el síntoma de la cándida vaginal Nosotros la tratamos con Eva Kergino Una cápsula, una dosis un día Si, la podés tomar en cualquier momento Y así terminás Son el ardor, la picazón, los cambios en el flujo Y todos los síntomas de la cándida vaginal Si lo dicen los docs, hay que hacerles caso Eva Kergino El laboratorio de LEA Estar orgulloso de papá es parte de tu mundo Este es él pidiéndole la inteligencia artificial que le cuente chistes Y acá, haciendo su primer artelate viendo un tutorial Apa, llegó el otoño Este día del padre, hacele el mejor regalo con grandes descuentos y muchas cuotas Musimundo, parte de tu mundo Le gato La chica Su casa Su Aflistán Oh, qué placer La espuma Aflistán Aflistán ¡Ayuda! 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 Es la maldición de Nefertiti ¿Qué Nefertiti, Nefertiti? Me vas a dar tendinitis No Te voy a dar Es Tafiral Plus Con efecto analgésico y además potencia antiinflamatoria Para aliviar los dolores intensos Tafiral Plus, rápida acción ¿Cómo me salvaste con los apuntes? Sos un genio Ah, sí, pero no Che, este grafiti está abierto Previamente Tampoco es que se levantó todo el año a las seis Y cursó la materia por mí, ¿no? Entrégate Aún no te siento Con Flair Graffiti Te tentaste Lomecán es parte de mi rutina Descubrí el nuevo shampoo de la línea Lomecán Bi-Therapy Es la única línea de higiene femenina pensada para la salud de la zona íntima Está dermatológica y ginecológicamente probada Equilibra el pH natural y te mantiene fresca todo el día ¿Y vos? ¿Ya empezaste a cuidarte? Nuevo Lomecán Bi-Therapy Protección e higiene todos los días Ahora a conseguiros hasta 50% off Cuando le doy danorino a Mila Siento que le estoy dando lo mejor Y eso Cuando le doy danorino a Mila Siento que le estoy dando lo mejor Y eso me deja tranquila ¡Mamá! ¡Mamá! Cuando tenés hijos nunca estás 100% tranquila Cuando les das danorino Sí Porque danorino es un yogur que aporta 35% de calcio Vitamina D Y tiene una nueva receta 100% libre de sellos Danorino Un aliado para el crecimiento de tus hijos Imperdible En medio de tanta fitomanía Era hora de que Cecilia Roth venga a LAM en América Esta noche a las 20 Nuestros choclos no te pueden dar lo mismo Porque trabajamos desarrollando buenas prácticas agrícolas Procurando la conservación del suelo Y con el fin de entregarte el mejor producto y sin conservantes Utilizamos variedades seleccionadas de choclo Que nos permiten mantener su frescura del campo a tu mesa En Arcor seleccionamos cuidadosamente cada producto para vos y tu familia Porque para Arcor no da lo mismo No ve, 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 no ve ¡Gracias! La dosis diaria de calcio y vitamina D que necesitas a partir de los 30 para huesos más fuertes, sanos y resistentes. Es simple, con el aval de Arcor y Bagó. Me parte la cabeza y me quedo duro al entrenar. ¡Ay, Tafirol! ¡Qué es fuerte contra todo! ¡Ay, Tafirol! ¡Qué es fuerte para calmar el dolor! Tafirol Forte, el analgésico número uno. Ahora en frasco, más alivio. Más práctico, menor precio. Nuevo Tafirol Forte. Más de 250.000 trabajadores y trabajadoras dejarán de pagar el impuesto a las ganancias. Y detrás de ese dato, siguen creciendo el consumo y la inversión en Argentina. Primero la gente. Una migraña se puede sentir así. Tafirol Migra actúa a partir de los 15 minutos, con tres activos que alivian síntomas como náuseas, vómitos, dolor pulsátil, causados por ataques de migraña. Tafirol Migra. Alivia más que un simple dolor de cabeza. Esto es full. Y esto es full padre primarizo. Esto es full salida de archital. Full videollamada viendo redes. Sí, coincido. Full nuevo novio de mamá. Full parada rutera. Esto es full dos de la mañana. Full creerse influencer. Full haberle errado con el catering. Esto es full chas común. Full bariloche. Full cataratas. Esto es full pasarla bien en el lugar de siempre. Esto es full. Hace 20 años que compito en tornoz de mountain bike. Y estos últimos meses viví una pesadilla con las hemorroides. Mi peor momento. ¿Sabés lo que es estar subido en este asientito, bajando la montaña? El rebote de la visita hace ver las estrellas. Pero descubrí contractil. Volví a las pistas. Contractil Cápsulas. Alivia las hemorroides desde adentro. Sus tres ingredientes con efecto flevoconstrictor alivian la picazón, el dolor y la inflamación desde la primera toma. Contractil Cápsulas. Alivio desde lo profundo. El único medicamento que contiene un anestésico local y activos antiinflamatorios. Anestesia el dolor de inmediato y además desinflama. Por eso, UltraVengue es el dueño de mi espalda. ¿Qué quiere decir que te doy Cringet? Con Serenito hablas el mismo idioma que tus hijos. Ellos quieren rico, vos nutritivo, pero todos dicen Serenito. Serenito, porque está hecho con 90% leche fresca La Serenísima. Y su nueva receta es 100% libre de sellos. Serenito, rico y nutritivo. Alta dupla. Brahma dorada es suave y liviana. Como el uniforme que tiene que usar Flor en su nuevo laburo. Brahma dorada. Liviana para juntadas más tranca. Brahma. 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 Sufrís de aftas, llagas o heridas por brackets. Proba Oralzone Max, anestésico y antibiótico local que alivian las lesiones de tu boca y no mancha Oralzone Max. Mirá. Sufrís de aftas, llagas o heridas por brackets. Oralzone Max, una fórmula mejorada con más potencia antibiótica que calma el dolor y no mancha. Oralzone Max, tu boca lo pide a gritos. Y presentamos el logo sin roncar que ayuda a disminuir los ronquidos. Déjalo actuar 20 segundos en tu boca y listo. Sin roncar y bienvenida a la noche más tranquila. Nuevo sin roncar, el primer spray oral que lubrica la garganta y ayuda a disminuir las vibraciones que provocan los ronquidos. Sin roncar y bienvenida a la noche más tranquila. Tani, ya hay novedades también en el mundo de la música. Sí, prepárate Mariana, prepárate Rolando porque a partir del lunes 12 se abre la preventa a partir de las 10 de la mañana para Machine Gun Kelly. Así que todos frente a la computadora para sacar su entrada porque el príncipe del pop punk se presentará el 2 de noviembre en el estadio Movistar Arena. Tras la arrasadora experiencia de su recital en el marco del Lollapalooza Argentina 2022, Machine Gun Kelly confirma su primer show propio en el país donde estará haciendo un recorrido por su trayectoria de más de 10 años. O sea que a partir del lunes 12 a las 10 tenés una preventa, pero a partir del miércoles 14 la general, la venta general y todos ahí vamos a estar preparados para comprar nuestras entradas. La señora Contartesi es internacional, se fue a China, nosotros acá somos de cabotaje, pero bueno, es lo que hay. Es pero autorizado, obviamente. No sé por quién. No, por el que está a la derecha mía. Bueno, pero estuvimos en Shanghai, ustedes saben, es una ciudad de más de 26 millones de habitantes, es la mitad de la población de la Argentina, pero en un espacio reducido y se ha transformado en el mercado financiero más importante que tiene China y se modernizó. Mucho, mucho, pero no tanto como Beijing, no tanto como Beijing, pero sí trabajan y mucho para mejorar todo lo que es la calidad del ambiente. Donde estuvimos en varios lugares, pero principalmente en la peatonal, donde allí todos los turistas prioritariamente chinos, porque hace muy poco que se abrió para el turismo internacional, cada noche y cada día recorren la peatonal entre tiendas caras y también comida económica que se venden en las calles. Estamos en Dungeon Road, esta es la peatonal principal de Shanghai. Estamos en pleno día y así se vive en un día de semana, como es el paso obligado de la visita cuando uno viene a esta ciudad, la más importante que tiene China y que lleva a más de 26 millones de personas a habitar en ella. Esta es la capital financiera de China y se mezcla entre su cultura milenaria y esta peatonal que se ha transformado en el occidente de China. Este tren es un city sighting que se cobra a 10 yuanes por persona y lo que permite es que los turistas recorran toda la peatonal de punta a punta. Es una de las atracciones que tiene Shanghai. Esta recorrida que estamos haciendo por la peatonal principal tiene sus complejidades. Ustedes verán al fondo un oficial de policía con chaleco amarillo que ven uno, dos y aparecen por todos lados. Es difícil poder filmar y hacer y mostrar lo que es la vida diaria y el turismo aquí en Shanghai porque no está permitido. Hay que pedir un permiso especial. Está muy bien custodiada toda la peatonal y ante cada requerimiento se nos hace una consulta de por qué estamos filmando y bajo qué propósito. De fondo tenemos esta compañía celular que es una de las principales que brinda servicio T5G aquí en China. Es un gigante poderoso en lo que se refiere a telecomunicaciones. Aquí en Shanghai principalmente las comunicaciones tienen su encriptación y en China no está permitido lo que es el uso de redes sociales occidentales. Facebook, Instagram, cualquier otro medio por el cual con aplicaciones provenga de la zona de los Estados Unidos no se permite el uso. Y solamente a través de una especie de VPN se puede enmascarar toda la información para poder acceder a esas redes. Pese a que ya la Organización Mundial de la Salud declaró el fin de la pandemia, aquí en Shanghai todavía hay muchas personas que siguen utilizando el barbijo como método de protección. No solo por COVID sino también por la alta polución que se encuentra en Shanghai, aunque en Beijing el nivel de contaminación es más alto. Dentro de la peatonal se encuentran este tipo de mercados donde se puede conocer todo tipo de comidas que de manera callejera toda la comunidad puede tener. Además de distintos productos como una especie de feria también que encontramos en Buenos Aires. Esta zona es el malecón, es fundamentalmente la vista y la postal más importante que tiene Shanghai. Estos son los edificios modernos y de alta gama que muestran a la ciudad de Pudong, que aquí en Shanghai tienen el cambio entre lo moderno y lo antiguo, desde la cultura milenaria de China y la modernidad que también buscan integrar con Occidente. Mucha gente con barbijo. Sí, mucha, porque como se veía en imágenes, no es que era un día nublado, era un día con alta polución. O sea, eso es smog. Eso es smog. Y sobre todo en altura, en los edificios en altura se observa más. Ahí, Rolando, fue complicado poder filmar porque la policía está constantemente, la que está visible en la peatonal y después llegan agentes de seguridad, todos vestidos de negros, que no tienen identificación policial y lo único que te preguntan en un inglés, no hablan inglés, solamente aquellas personas calificadas hablan inglés. Y en algún momento nos preguntaron cuál es el propósito de la filmación. Sobre todo si tenés cara de occidental. Sí, además nos pedían la visa, como nosotros teníamos visa de periodistas, específicamente pedían saber por qué y para qué estábamos filmando allí. Igual es apasionante. No es un paraíso la libertad de prensa. No, no, no es. En realidad son todos muy amables, pero hay mucho control por algo que ocurrió en China en diciembre. En diciembre hubo manifestaciones donde la apertura a Xi Jinping se le pidió por tema COVID y recién a partir del 29 de abril se pudo abrir al turismo internacional Shanghai y otras ciudades de China. Daniel Brocino, ¿qué pasa con Fito Paez? Bueno, hubo bastante preocupación por la salud de Fito, sobre todo porque fue una internación, pero la información periodística daba cuenta que esa internación había sido de urgencia. Finalmente, con el paso de las horas, nos fuimos enterando que esa internación era programada y que la operación en sí misma fue programada. Lo que hicieron a Fito Paez fue extraerle muestras de la glándula tiroides. Básicamente le realizaron la operación en el ensanatorio Otamendi y después... Una biopsia, en teoría. Exacto. Y después, bueno, le dieron el alta y terminó en su casa. Pero fue el propio Fito Paez el que después, en sus redes sociales, llevó un poco de tranquilidad ante esta información de la supuesta internación de urgencia y lo contaba de esta manera. Hola, hola gente ahí. Che, estamos con Marguerito películas aquí porque... No, quiero llevar tranquilidad porque ayer no operé, pero era una cosa como... Era menos que sacarse una muela. Y dijeron que estaba internado de urgencia, no sé qué cosa. Una cosa reprogramada. Hace meses he estado felices viendo las películas de Clint Eastwood. Acá en la casa con Margui. Y todo bien, no se preocupen. ¿Por qué no? Y nada, sigue todo igual. Tenemos España y nos queda un año loco todavía. Así que no se preocupen, gracias por haberse preocupado tanto, no pasaba nada. A veces, algunos chicos de los medios dicen cositas, su entorno, pero... Y llevan preocupación a donde no deberían. Besos. Bueno, así lo explicaba el propio Fito. Que está bien en estos casos llevar tranquilidad porque, bueno, a veces a todos nosotros, a los periodistas... Y el video tranquiliza más que un comunicado de prensa. Exactamente. Y uno lo ve a Fito y lo ve bien y dice, bueno, está bien. Pero cuando llega la información básica, simple, de Fito Paez está internado, lo están operando. Y la información lleva a la preocupación, sobre todo si no hay más información que esa. Claro. Sobre todo en un gran momento de Fito Paez. Claro. En la serie y su regreso también es como se dice. Y nosotros así nos vamos. Pasen un buen fin de semana. ¡Gracias!